Bienvenidos a Valle Príncipe Luxury Esmeralda, un hotel ubicado en primera línea de playa, totalmente enfocado para familias con un nuevo concepto basado en nuestros orígenes, alma taína. Valle Príncipe Luxury Esmeralda cuenta con 570 habitaciones y tres categorías, la Junior Suite Deluxe, la Junior Suite Connecting Deluxe y la Junior Suite Deluxe Swim Off. Todas con un máximo de ocupación de cuatro, tres adultos más un niño o dos adultos y dos niños. Cuenta con una distribución eficiente, contamos con dos piscinas, una de ellas donde llevamos a cabo todas las actividades y otra un poquito más tranquila para tu relajación. Para los más pequeños, contamos con nuestro Kids Club, un exclusivo water park solo para los huéspedes de Valle Príncipe Luxury Esmeralda, que harán de tu estadía una vivencia y un recuerdo memorable. En Valle Príncipe Luxury Esmeralda, queremos hacer de tu experiencia gastronómica inolvidable. Por ello, contamos con diferentes opciones gastronómicas. Tenemos nuestro restaurante Buffet, Canei. Nuestro restaurante Kaikou, en la playa. Y también, restaurantes de especialidad excepcional, como es de comida hindú Na'an. También tenemos el restaurante Cassabella, comida italiana exquisita. Nuestro restaurante Taíno, de comida dominicana, basado en sabores de nuestra comida criolla. Y, en este momento, nos encontramos en Yurta, de especialidad Mongolian. Este restaurante ofrece toda una experiencia sensorial, gastronómica y de sabores. Aflorando así, nuevas experiencias gastronómicas de la más alta cocina aquí en República Dominicana. Valle Príncipe Luxury Esmeralda cuenta con su propio Sport Bar, donde podrás relajarte y disfrutar los partidos del momento. En Valle Príncipe Luxury Esmeralda, tu diversión está garantizada. Y es por ello que ofrecemos un programa de entretenimiento completo durante el día y durante la noche. Destacamos nuestro espectáculo Matú, el cual es una representación artística de la cultura ancestral Taíner, destacando los elementos más emblemáticos del dominicano. Por todos los elementos mencionados, te invitamos a vivir la más auténtica experiencia alma Taína. Aquí, en Valle Príncipe Luxury Esmeralda.